Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hoy quiero que cenen aquí conmigo. Están invitados. Hice una cena sencillita, pero pues aquí está mi cena. Esta es una chuleta gourmet de puerco marinada con sal, pimienta, un poquito de orégano y aceite de oliva. Después para el crust este que tiene arriba, bati un huevo, la pasé por huevo y después la enhariné con algo que se llama cornmeal. Y este es como un maíz amarillo y al maíz le puse un poquito de queso relleno parmachano en trocitos. Entonces esta es mi cena. También hice aquí un mashed potato y también aquí tengo un poquito de tocino para combinar con el mashed potato. Y aquí tengo mi manzana. En este caso puse manzana verde. La manzana debe de ser caramelizada cuando comes este puerco, pero a mí no me gusta mucho azúcar. Entonces me gusta así comerla simple y natural. Y pues ya está aquí. Y este puré de papas también está delicioso. Tiene también relleno parmachano y pues con el tocino va a salir muy rico. Y aquí para tomar tengo agua, agua simple que me gusta mucho. Es de esta agua que se llama aquapana italiana. Me enfacina esa agua. Y para postre tengo aquí sandía porque como hace un poco de calor, hay que hidratar mucho el cuerpo. Y la sandía es una de las frutas que tiene más agua que ninguna. Así es que hay que consumir mucho, mucha sandía en estos días de calor para que nuestro cuerpo esté hidratado. Ah, hidratado, perdón. Entonces, pues a cenar y son bienvenidos. Y aquí les pongo un lugar en la mesa para que disfruten de esta deliciosa y sencilla cena. Bon apetit. Au revoir. Gracias.